Hola queridos amigos, por la Liga Santander de España se enfrentaron hoy martes 2 de mayo de 2023 el Barcelona y el Osasuna y en un partido muy luchado por parte del Barcelona y dominado precisamente por este equipo le ganó sobre el final del partido 1 a 0 con gol de Jordi Alba en el minuto 85 con ello el Barcelona continúa como líder de la Liga Santander con 33 partidos jugados una diferencia de goles de más 49 y 82 puntos y el Osasuna está no bueno con 33 partidos jugados una diferencia de goles de menos 6 y 44 puntos el Osasuna se notó que está pensando más en la final de la Copa del Rey este 6 de mayo contra el Real Madrid y pues aunque no los golearon de todas maneras el Barcelona dominó todo el partido y pues continúa ahí como líder de la Liga Santander y seguramente llegará al título un abrazo queridos amigos, Dios los bendiga siempre